Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mampín se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mampín se batía con el machete en la mano. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mampín se batía con el machete en la mano.